Crisis, separación, un combo perfecto para una nota. Dale, después debatimos. Fernanda vive, dale. ¿Verdad? Vive, qué lindo verte. Del 90 que nos hacemos nota. Sí, cómo anda. Bueno, mirá cómo está mi hija de grande. Puedo querer. Ah, pensé que la habías alquilado. Lo linda, ¿no? No se parece a la madre. No, pero te quiero decir porque no lo puedo creer que sea tan grande ya. Me acuerdo que tenía nada. ¿Un año? ¿Ya puedo hablar o no? ¿Cuánto tenés ya? Diez. No, ¿diez años? No lo puedo creer. Hermosa. Quería preguntarte por tu situación sentimental. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, porque lo vi a tu marido por ahí que no quiere hablar, lo respetamos. Claro, porque estamos ahí intentando, remando. Después de todo lo que se dijeron, ¿cómo es? Igual los bancos. No dijimos demasiado. Yo veo lo de Nista, o sea... No, mediáticamente no, no, de verdad. Yo te digo un poquito que nos dedicamos a... Un montón por la familia, que es lo más importante, así que estamos en esa. Sin directas en Instagram. Y siempre... Te tratan, menos mal que te fuiste, y canción. Exacto, y bueno, obvio. En momentos de enojo uno puede decir indirectas, pero después piensa en la familia, en el proyecto, en un montón de cosas y bueno, estamos así en este camino. Hiciste videos subidos, subidos de todos, ¿no? Videos que están buenísimos en una plataforma. Tu ex marido, actual marido, actual novio. ¿Qué dices al respecto? Soy una mujer libre que hago lo que quiero. No, estoy haciendo producciones para Divas Play, la verdad que sí. Bien, contenta de cada cosa que hago, la haga cuidada, con respeto, siempre pensando hacia mis hijos el respeto. ¿Él qué dice? Es que el material que subo tampoco es algo... ¿Lo vio él? ¿Lo pispió? Sí. Después de ver ese material, dijo... Te llamó y te dijo, ¿te acordás de mí? No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tiempo juntos? ¿11 años? ¿10? ¿Cuántos? ¿12? Acá estamos. No puede decir nada. Y vengo hoy acá con mi niña porque es fanática de Caro, así que la estoy acompañando a ella, por eso lo mejor es boca cerrada, no entramos. La última de las cuestiones, ¿hay luna de miel o un viaje juntos? ¿Sería bueno? Vacaciones de miel no me toca con los chicos, a algún lado. Vamos a tener que ir. ¿Tu novio actual? Que es tu ex marido, qué lindo todo esto. Los quiero, les mando un beso en honor. Bien, Fernanda Vives, que ella fue al estreno de prensa de la obra de Ajaca, Caro Ramírez, que es la protagonista de La Reina del Flow, que es un éxito en las plataformas y que están en Calle Corrientes. ¿Es el título? Que nos amamos, ¿cómo era? Pero es una obra muy tierna. Muy linda acerca de la... Bueno, el mensaje es la protección, ¿no? Lo que queda de nosotros. De lo que queda de nosotros. Gracias, Gus. Bueno, ella estuvo presente, nos vimos, nos saludamos. Fer Vives con su hija hermosísima y su marido. Sí, estaba con Belli. Estaba con Belli. Por eso se conoció la reconciliación. Ella dijo que decidieron apostar nuevamente al amor después de 12 años de matrimonio y dos hijos porque hubo algunos celos o quizás algunos cuestionamientos de él. Ella había visto como un mensaje. Y de ella. Sí, en realidad parece que se habían separado porque eran como más socios, amigos, pero el tema de la pareja había quedado medio relegado. Entonces, si bien nunca se separaron, nunca se fueron de la casa, se separaron así medio de hecho, se iba de viaje y ella encontró cosas. Porque tiene el trabajo en Rosario. Viste lo que no hay que hacer, encontrar cosas, buscar lo que buscás y encontrás. Chicos, por una infidelidad se van a separar una familia divina. A todos nos pasa. ¿A quién no le pasa la infidelidad? Es esta Rubén.